Los saluda Luis Arriaga, embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Y quiero invitarlos a un evento muy especial, Sabor USA. Acompáñenos a degustar los mejores productos importados de los Estados Unidos en un ambiente familiar. Este domingo, 23 de septiembre, los esperamos en Paseo Cayalá a partir de las 9 de la mañana. Les invitamos a participar en la degustación y venta de productos importados y presenciar demostraciones culinarias de la mano de los mejores chefs, todo en un solo lugar. Los esperamos.